Les voy a presentar esta entrevista con mi querido Jordi Rosado y él aclara los rumores de que él será el conductor de una nueva versión de Otro Rollo. ¿Se imaginan? Vamos a ver. O digo yo. Jordi Rosado vuelve a la televisión abierta. ¿Acaso lo hará con la supuesta nueva versión de Otro Rollo tras 11 años desde su última emisión? Y con él como conductor principal, Jordi lo aclara al público de hoy. Sí regreso con un programa nuevo, no es el nuevo Otro Rollo. Es un programa sí de entretenimiento nocturno, pero en ningún momento se ha pensado para que sea una segunda parte de Otro Rollo, una secuela en absoluto. Más bien es un programa nuevo, es diferente, de hecho es muy distinto a Otro Rollo. Este nuevo programa ofrecerá entretenimiento y diversión. Tiene entrevistas y también tiene musicales, porque pues un programa nocturno tiene que tener eso y tiene también dinámicas con los artistas. Vamos a ver evidentemente artistas, tanto nacionales como internacionales. Va a haber musicales, queremos que haya musicales. Va a haber musicales en vivo. Vamos a buscar que todos los musicales sean en vivo, que los artistas realmente canten. Vamos a entrevistar rico. A mí me gusta mucho platicar rico con los artistas. Y siento que tanto la parte musical como la entrevista a veces no nos da tiempo. Entonces ahora en el canal nuevo la vamos a poder tener. Vamos a tener mucho humor. Y va a haber muchas sorpresas que necesito que vean. Después sí que va a ser un programa ágil. Rosado está consciente de las comparaciones que puedan existir entre Otro Rollo y el nuevo show. Otro Rollo fue un gran programa. Ahí lo dejamos, tuvo su estilo. Yo como productor de ese programa lo amo, lo adoro. Evidentemente algo habrá de este programa que se parezca a Otro Rollo, porque cuando tú hiciste también un proyecto y tú fuiste productor y conductor de un proyecto, pues tiene tu ADN, no tiene tu sangre. Entonces seguro va a tener ciertas influencias. Hoy para ti, Andrea García.